¿Qué tal amigos y compañeros? Pues ya he llegado a México, ya estamos aquí, me acabo de encontrar con este personaje, con mi compa Nuno, nada. Aquí estamos ya reunidos en buena compañía, a un par de días de la experiencia brutal y rockera, estamos dispuestos a daroslo todo, ya que nos aportáis lo que necesitamos también. Así que nada, nos vemos el 21 y el 22, o sea, ya, ya, nos vemos pronto, seguid todas las redes sociales, que ahí lo encontráis todo. Seguirnos, seguidnos, ok.